Por acá, representando desde Wilmington, California, en vivo, su compas, Abraham Escamis, su cuadrilla, algo inédito que se titula, los caras de trapo, márquenle con papira. Pa' todos los piratones. Márquenle con papira. Empolvando ranchos, aviones aborraciados, como chivos traen los cuernos siempre bien pegados, los demonios bien prendidos del diablo mostrado, de las ventanas se salen estos entubados, que bonitos se miran los precios equipados, las tronadas de rabios son coordinados, cascos, pecheras, pierneras, la cara de trapo, cachas débiles, la del modo escarpita activado. No todo es trabajo, me gusta el relajo, con cadenas de diamantes, para andar bien al tirante, las fiestas, la bala, los reyes, las damas, güeritas y morenitas, y modelos de revistas. Y arriba la mochila, compa José, compa Pancho. A veces me he preguntado si ha sido tan malo, por tantos cabrones que hasta tan alemandados, pintamos la raya en agua a punta de balas, por los ranchos nos movemos como cruz y ramas, los arroyos, presas, playas, siembras y montañas, esperan a las fieras que ahorita está encerrada, como olvidarse de aquella escuadra de amasada, de perlas a piros con la luna le brillaban. No todo es trabajo, me gusta el relajo, con cadenas de diamantes, para andar bien al tirante, las fiestas, la bala, los reyes, las damas, güeritas y morenitas, y modelos de revistas. ¡Más que de viejo! ¡Más que de viejo!